Bueno, la idea fue convocarlos, mostrarles a toda la población los productos adquiridos, el nuevo equipamiento adquirido para bomberos voluntarios, que esto sale un poco del subsidio nacional, después la plata que juntamos en las distintas actividades que hacemos en el cuartel, del vinguito, de las comidas que hemos hecho, este año hicimos locro, estuvimos en el Tecanasta, estuvimos en las colectividades, y después con el aporte que se hace de la gente cuando pagan el impuesto, esos 10 pesitos que aportan en el impuesto, bueno, acá lo ven volcado en esto. Hace poco estuvimos hablando del recorte que hemos tenido, y bueno, con el recorte y todo que hemos tenido, pudimos lograr nosotros con el trabajo, la ayuda, el compromiso de todos los vecinos que colaboran con nosotros, poder adquirir esto. Se compraron botas, se compraron cascos, se compraron trajes, se compraron mochilas, equipo autónomo, se compró todas las camperas nuevas para los bomberos, donde cuando vamos a algún lado a representar la institución, nos faltaba una camperita para los días fríos, así que bueno, hoy pudimos comprar 60 camperas también, así que ahí hay una de muestra que está nomás, pero bueno, ya van a llegar las otras 60, fue una linda compra, una gran inversión, y bueno, falta todavía más cosas a traer, pero seguimos trabajando para lograr eso, ¿no? ¿Cuál fue el monto destinado a este gasto? Y el monto está alrededor de los 2 millones de pesos que se invirtió en ese momento cuando se compró con un dólar de 20 pesos, o sea que hoy la suma no la tengo, tendríamos que hablar con el tesorero, pero es una gran inversión, más de 2 millones de pesos. Creo que a valor de hoy estaríamos alrededor de los 3 millones de pesos, rondando más o menos. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué noblezas también tiene este equipamiento? Bueno, esto es un avance para nuestro cuartel, dado que hemos adquirido estos elementos, están todos certificados por normas internacionales, como lo exige la normativa vigente, y bueno, un equipamiento para prácticamente todo el integrante del cuerpo activo. Por ahora son calzados, las botas, que son para todo el cuerpo activo, y los cascos. Y 15 equipos estructurales que fueron para reposición de la vestimenta. Todo, vuelvo a repetir, con norma certificada internacionalmente, como lo exige la normativa, y bueno, estamos ansiosos por estrenar los nuevos equipos. Sí, yo creo que esto incentiva un poco, bueno, nosotros ya lo tenemos, digamos, aceitado a esto, sabemos que cada vez que hacemos alguna actividad, después aparecen inmediatamente los resultados, o en un móvil, o en alguna máquina, el elemento que necesitemos, o sea, siempre se refleja en eso, y creo que la gente por eso confía en los bomberos, y sabe que invierten sinceramente en lo que necesitan. Así que bueno, hoy nos encontramos con este hermoso equipamiento, que fue muy esperado por nosotros, y bueno, que lo vamos a dar un buen provecho. ¿El tipo de equipamiento, qué características tiene? Bueno, son tanto los equipos personales, como los equipos autónomos, son todos equipos que cumplen normas europeas, son equipos europeos. Quería aclarar, bueno, también a lo que había nombrado Walter, la incorporación de dos cámaras térmicas, una cámara térmica que va dosada del casco, que está en uno de los cascos que los podemos ver, y una cámara térmica de mano, que es para trabajar más, trabajo manual, que es lo que te beneficia en ver los fenómenos o el movimiento del fuego en un compartimiento interior, detectar posibles víctimas, o sea, cuando uno no tiene visibilidad, ya no se está hablando de visibilidad, que no tengamos visibilidad por humo, la cámara térmica nos ayuda a eso. Que varía en la parte de los equipos autónomos, que es diferente a los que ya tenemos en la otra unidad. Estos equipos autónomos que estamos viendo son cuatro equipos autónomos con cuatro máscaras correspondientes, más cuatro tubos de recambio. Los equipos que se va a hacer el recambio son equipos del año 98. Como son elementos sometidos bajo presión, la durabilidad son de 20 años, ya estamos cumpliendo los 20 años, entonces por eso se viene el cambio. Estamos cambiando, o sea, y estamos ampliando la capacidad porque estamos con equipos de media hora y pasamos a tener equipos de una hora. Pasamos a tener 2.200 PSI a 4.400 PSI, que es lo que nos da la ventaja de tener más capacidad de aire y mayor tiempo de trabajo. Una cosa más, agradecer a la población, porque esto no es para nosotros, si no es para ellos, ojalá que no nos necesiten, pero bueno, yo no me alcanzo a agradecer a la población la colaboración que tenemos de parte de todos, porque siempre que vamos a golpear una puerta, nos abren, nos atienden y nos ayudan. Y cada evento que hemos hecho, tenemos el respaldo de todos. Así que de mi parte y de parte del cuartel, de todos los que componemos Bomberos Voluntarios de Roldán, decirles muchísimas gracias a todos por colaborar y seguir colaborando con nosotros. Gracias. 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 Gracias.